Diego Ruilova se ha adjudicado su segunda quali de la temporada con el Citroën C3 Rally 2. Aunque ha amanecido un día soleado, las humedades han estado muy presentes sobre el asfalto desde primera hora. Después de secundar en el shakedown a Alejandro Cachón, Ruilova ha batido por tres décimas en la pasada definitiva al piloto de Cangas del Narcea. Muy contentos, creo que hemos hecho muy buena quali, estaba bastante complicada, había un poco de barrillo en todo el tramo, había muy poco grip, no era fácil encontrar el ritmo, pero bueno, creo que lo hemos hecho bien. No dice nada para el rally, pero es el mejor sitio para empezar el rally de casa y muy contentos y con ganas ya de que llegue el primer tramo. Alejandro Cachón se ha mostrado muy competitivo desde el principio con el Toyota y ha endosado casi medio segundo a cohete Suárez. Efren Llarena ha cogido el hilo enseguida a su nuevo Hyundai, situándose a menos de una décima del vigente ganador del Princesa. El actual campeonasturiano Alberto Ordoñez, autor de dos scratch en la edición del año pasado, se ha mostrado ya desde la quali, marcando el quinto mejor tiempo con su Skoda Fabi R5, seguido por Sergi Pérez y José Luis Peláez.